El Espíritu Santo Todo Señor eres mi vida, tu amor me llena el corazón Oh Dios, eres mi todo Señor eres mi vida, tu amor me llena el corazón Has visto la pena y la tristeza, las miras, las tomas en tus manos El desvalido en ti se abandona, tú eres el auxilio Señor Yo te necesito Señor, eres el aire de mi vida Yo te necesito Señor, tu amor me llena de esperanza Oh Dios, eres mi todo Señor eres mi vida, tu amor me llena el corazón Oh Dios, eres mi todo, eres mi vida, tu amor me llena el corazón Has visto la pena y la tristeza, las miras, las tomas en tus manos El desvalido en ti se abandona, tú eres el auxilio Señor 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 Yo te necesito Señor Tú eres el aire de mi vida, yo te necesito Señor Tu amor me llena de esperanza Yo te necesito Señor Para guiarme en mi camino Yo te necesito Señor Yo te necesito Señor, tú eres mi amor me llena de esperanza Señor, contigo lo tengo todo Señor, tu amor me llena de esperanzas Señor, tu amor me llena de esperanzas Señor, para guiarme Señor, contigo lo tengo todo